¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Ya sea que seas Joe o Cobra, te va a encantar lo que ocurrió hoy. Tal como lo contamos en nuestro video anterior, hoy, 24 de febrero, se llevó a cabo el live de Hasbro Pulse, dedicado a G.I. Joe, donde Emily, Lainey y Tony, desde las mismas oficinas de Hasbro, revelaron todo lo nuevo que se viene en esta línea para este periodo de celebración, pues este año se cumplen 40 años desde su lanzamiento oficial. Ellos explicaron que dividirían este evento en dos partes. En la primera parte revelarían personajes que estarían prontos a ser fabricados, es decir, por ahora solo están listos para ser presentados de manera digital, pero con la promesa de que estarían disponibles en un mediano plazo. En la segunda parte del evento revelarían los lanzamientos que hoy mismo se pusieron en venta en distintas plataformas, así como también novedades en cuanto a videojuegos, cómics, juegos de mesa, e incluso una intromisión inesperada por parte de Megatron. Todo esto te lo vamos a contar ahora mismo en este video. Sin más, empezamos. Comenzando con la línea Classify de 6 pulgadas, y como te comentamos anteriormente, por ahora solo de manera digital, tenemos a Sarana, destacando los colores brillantes de su vestimenta, la expresión de su rostro y la combinación de su ropa y armas. Dusty, uno de los favoritos de Lenny según lo que comentó desde la época del programa animado, con un traje basado en la armada norteamericana, casco y lentes removibles. Crimson Ward, de quien dijeron no creen que hagan ningún cambio para la figura final, pues el diseño está casi perfecto, minimalista pero bastante impresionante. Python Patrol Viper, a quien catalogaron como el más divertido al momento de diseñar. Tiger Force Ricondo, con sombrero removible y muchos detalles increíbles en su vestimenta. Tiger Force Bazooka, uno de los personajes favoritos del grupo. Cambios en las mangas de su camiseta y con precisiones importantes en sus articulaciones, pensando en los fans que les gusta posar y fotografiar sus figuras. Kamakura, de quien rescataron el buen trabajo realizado en su vestimenta y expresión. Doctor Mindbender, de quien bromearon con respecto a su peculiar estilo de la moda e impresionante actitud. También dijeron que la capa tendrá una textura que imite al cuero para darle el mayor realismo posible. Y con este personaje terminaron las versiones digitales listas para mostrar y comentaron que en cuanto tuvieran las versiones listas para su distribución, harían un live nuevo que por supuesto estaremos reseñando en este canal. Y en este momento pasaron a la segunda parte del evento en el que presentaron las figuras que ya están listas para su distribución. Aquí conocimos al escultor Cory, quien junto con el fotógrafo Matt, eran los encargados de confeccionar el diorama donde los nuevos lanzamientos tendrían su sesión de fotos oficial, que según lo que revelaron, constó de 40 fotos. Los nuevos personajes ya listos para su distribución son Sargento Stalker, uno de los más icónicos personajes de la franquicia. Viene con su clásico uniforme y una serie de armas muy elaboradas y detalladas. El arte animado que se ve en las cajas de estas figuras es completamente nuevo y aquí puedes verlo con mayor detalle. Como segundo personaje o personajes en este caso, presentaron a los gemelos Samoth y Tomax Paoli, quienes también se ven fantásticos en el diorama elaborado por Cody. La forma como han diseñado sus uniformes hacen que se vean muy realistas, sobre todo en la parte inferior que va debajo de las botas. También nos ofrecieron una vista en 360 grados de ambos y cómo se ven dentro de sus cajas. El siguiente pack presentado fue el conformado por Cobra y Cobra Officer al Super Estilo Retro, en escala 3.75, tratando de hacerlos los más parecidos a las figuras originales, tanto en la caja como en los detalles de los personajes. Ambos vienen en un pack bastante genial que luce tal como se ve aquí. Continuaron con el pack de tres figuras de la línea Classified conformado por el Cobra Viper Officer y dos Viper Troops. El arte de su caja también es completamente nuevo. Indicaron que este set solo será vendido online y no en tienda. Luego de presentar la caja en detalle, comentaron que todos los accesorios de este set han sido envueltos en cartón y papel en lugar de utilizar plástico. No podía faltar también la colaboración en el evento de hoy de Super 7, quienes presentaron su colección de seis personajes, los cuales se encuentran ya listos para su distribución. Durante el evento de hoy, también presentaron a Tom Woods, editor del grupo en lo que a cómics se refiere, y luego de conversar un poco sobre su fuerte fanatismo con Emily, anunció el lanzamiento de dos nuevas colecciones, Saturday Morning Adventures, cuyo primer número fue puesto a la venta el sábado 17 de febrero y la edición especial por el 40 aniversario, pasando luego a compartir algunas recreaciones con figuras reales de portadas históricas, lo cual estuvo también muy divertido. Browhala.com también presentó su más reciente videojuego, el cual se encuentra disponible desde hoy. Y pasando a los juegos de mesa, Renegade Games presentó G.I.O. Mission Critical, un juego que se puede disfrutar de una a cinco personas. En este juego, a través de los personajes en miniatura, harás un recorrido por todo el mundo tratando de detener los planes de Cobra, asegurando una experiencia no solo divertida, sino también tensa y retadora. El set estará disponible para preordenar a partir de abril de este año. Y como les comentamos al inicio, lo que más sorprendió del evento definitivamente fue esta increíble colaboración con Transformers a través de Megatron, quien en esta oportunidad se transforma en un tanque gis que compartirá con la varonesa. Los Decepticorns y Cobra se unen para dominar el mundo a través de este set. Ellos indicaron que han replicado a este villano lo más al estilo animado posible y en la escala apropiada para encajar de manera perfecta con la figura. El alto de Megatron, en este caso, es de 10 pulgadas aproximadamente. Chicos, estas fueron todas las novedades que Hasbro Pulse nos presentó el día de hoy para su línea de G.I. Joe. Creo que estuvo bastante completa y cubriendo todos los aspectos, ya sea de figuras de acción, cómics, videojuegos, juegos de mesa y crossover. Si quieren ver el live completo, en la descripción les estoy dejando el link directo. Si te gustó el video y esta reseña, déjame tu like, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que no te pierdas ningún video. Y si quieres que hagamos un resumen así de cada evento, déjamelo saber en los comentarios. Hasta el siguiente video.